Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy os traigo un nuevo vídeo hablando en este caso de las cartas que vienen para Runico. Ahora mismo estarán con la actualización cuando veáis este vídeo y a lo largo de esta noche, ya mañana, empezaremos a jugar ya con la nueva expansión. Y como estaréis viendo de fondo, viene también con un nuevo líder para Runico, en este caso sería Caldiostro. Esta Loli que está un poquito para allá, pero es cosa del Lore que tiene en Granblue, que es muy peculiar, porque resucita, tiene varios cuerpos, etc. Y ya sea más dilación, vamos con las cartas. La primera de las cartas de las que vamos a hablar no es una carta nueva, por así decirlo, es una reedición de la mano del destino. Esa carta de coste 5, que va reduciendo su coste en el número de cargas mágicas que le íbamos dando y que nos hace robar dos cartas en Runico. Esta carta era esencial en Runico y como no es una carta básica del juego en sí misma, entonces la han decidido reeditar porque es una mecánica bastante necesaria para lo que es Runico. Para facilitar el tema de que la gente use hechizos y que así las cargas mágicas no deriven en quedarte sin mano, sino que tengas una opción de rellenar de la mano por costes muy reducidos o incluso cero, como sería este caso. Entonces, esta reedición viene con una ilustración nueva, como podéis ver, y va a proporcionar a los jugadores de Runico esa opción que necesitan para seguir robando y seguir llenando la mano porque tendrán alguna cosa que reduzca su coste. Así que esta es una muy buena opción y era lógico que la reeditaran tarde o temprano. La siguiente de las cartas es un hechizo de coste 2 que ya vimos en uno de los spoilers que es bastante curioso porque inflige dos puntos de daño a un combatiente enemigo por coste 2. Así quedaría un poquito bajo en cuestión del coste efecto, comparándolo por ejemplo con el hechizo de dragones que es de coste 1 y haciendo lo mismo, pero este tiene el añadido de que lo puedes jugar con rita de tierra y si lo juegas con rita de tierra, infliges 4 puntos de daño en lugar de 2 a un combatiente enemigo y 1 a la cabeza del líder. Esto que nos lleva, pues que por ejemplo en mazos de Runico seguiremos teniendo una agresividad inmensa y por coste 2 podremos matar a un bicho con 4 de culo, eso incluye a prácticamente todos los defensores de turnos iniciales y además haríamos un punto de daño a la cara, que si estás jugando un mazo de Manaria que aumenta el daño de los hechizos, pues incluso puede que ese daño sea algo determinante en la partida. Yo creo que va a verse más en mazos de Runico y Rito de Tierra que en los de Manaria, puesto que los de Manaria tienen muchas cosas ya de daño y muchas cosas de Manaria que meter en sus mazos como para poder tirar de otros hechizos, de otros tipos dentro de Runico. No es determinante como para poder obliterar esos y entonces yo creo que va a ser más para estrictamente Rito de Tierra que para el resto. Aún así es un muy buen hechizo y seguramente tenga cabida en algunos mazos y aunque sea carta bronce yo considero que es muy necesaria si quieres mantener una agresividad que te permita matar todo lo que está viniendo ahora en turnos bajos o que tienen culo pequeño. Por lo tanto es una carta bastante buena. Y de ahí pasamos ya por fin al primer combatiente que vamos a ver. Ana, bruja oscura. Por coste 2 es un combatiente con 2 de ataque y 1 de defensa, pero tiene de última voluntad infliges 1 punto de daño al combatiente enemigo al azar. Es, por así decirlo, como Belenus pero en Runico. Belenus es la carta que era en Negromante un combatiente 2-2 que al morir hace 1 de daño a un combatiente aleatorio. Pues en este caso lo tenemos pero en Runico. Belenus era top tier, era un personaje que siempre estaba en todos los mazos de Negromante. Pero aquí tiene un añadido, por eso el tema es tener un punto menos de defensa. Que es que si lo evolucionas, en lugar de un punto de daño se convierte en 3 el daño que haces. Haciendo de que pueda ser un petabichos. Y ya habiendo evolucionado ya tendrá 4 de ataque y 3 de defensa. Por lo tanto, para que ella muera habrá hecho suficiente daño como para poder matar a un 7 de culo. En ese sentido está bastante bien, pero yo no destinaría una evolucion para algo de este estilo. Puesto que sigues haciendo cosas, sigues haciendo daño, pero no es ni daño de hechizos, ni estás haciendo nada dirigido a lo que es la facción de Runico. Tampoco haces daño a la cara. Entonces, para el control de mesa, si. Pero yo no lo veo en mazos construidos como algo determinante y mucho menos por su evolución. Porque por ejemplo, hablemos del cerdo, que es una carta que todo el mundo conoce ya, una carta bronce. Que si cuando muere, de última voluntad te cura de uno. A ti, a la cabeza del líder. Y si ha evolucionado, te cura de más. Esta sería la versión del cerdo, pero un poco inferior y dedicándole exclusivamente su utilidad al impacto sobre la mesa. Por lo tanto, se quedaría un poquito corto para los estándares que tengo yo. Aunque sigue siendo una carta bastante decente. Y pasamos a un combatiente, que en este caso es de turno 5 o de coste 5. Con 4 de ataque y 5 de defensa. Y viene con guardia de serie. También lo podemos jugar con atajo para robar una carta. Y yo creo que la mayor utilidad irá en esa dirección si es que se llegue a incorporar a los mazos. Porque vale, es un guardián que tiene la misma defensa que su coste. Por lo tanto, sigue siendo muy bueno. Y el ataque no es lo más importante de este tipo de combatientes. Y aún así, es de 4. Por lo que no es honorable. Pero el hecho de usarlo de atajo, estamos hablando de runico. El atajo se utiliza como si fuera un hechizo. Por lo tanto, estaríamos favoreciendo un poquito la mecánica y estaríamos robando una carta por coste 2. Aún así, si quieres robar cartas, tenemos la mana del destino. Carta que vimos al principio del vídeo. Y yo creo que es como que queda un poco corto de todas las utilidades que van dirigidas a runico. Aún así, no es mal combatiente por sí mismo. Así que a lo mejor le vemos en algún tipo de mazo o en experimentaciones. Y sobre todo, creo yo, para rellenar huecos en mazos que no estén completados. O que no tengan todas las cartas que quiera el que lo esté jugando el mazo. Por lo tanto, seguramente lo veamos bastante en tier bajo, en ligas bajas. Y en toma 2, a lo mejor se verá también. Porque tiene las dos utilidades. Tanto un guardián con culo y ataque bastante decente. Como también, en caso de que no lo necesites o tenga la mesa llena. Pues poder robar cartas. Que siempre es una cosa muy importante en toma 2. Yo personalmente no me lo compraría. Y menos mal que es bronce. Por lo tanto, nos va a tocar a millones. Y no creo yo que sea nada determinante. Pasemos ahora a Clarice. Clarice es, como aquí veis, un personaje que tengo yo en mi crew de Gran Blue Fantasy. Y vamos a ver cómo lo han representado. Porque es alguien bastante explosivo que hace daño muy potente. A ver, de coste 3. 3 de ataque y 1 de defensa. Y tiene una evolución completa. Y de preludio, un combatiente enemigo pierde todas sus habilidades. Los cambios ya hechos en su ataque y defensa no serán revertidos. Esto hace de que esta carta sea totalmente determinante para un ataque totalmente agresivo. Puesto que, quitarle todas las habilidades a un combatiente que pueda ser objetivo. Ahí está el tema. Tiene que ser objetivo el combatiente. Y no se le modifican ni el ataque ni la defensa. Pero sí, por ejemplo, le podrías quitar Guardia. Habilitando cualquier ataque a la cabeza en un turno apropiado. Y cuesta 3. No tiene ningún coste de aumento ni nada por el estilo. Por lo tanto, podemos cargarnos a algo y seguir jugando en este turno. O también podemos haber jugado X cosas y después jugarla a ella. En ese sentido, yo creo que está bastante decente. Y si tenemos, por ejemplo, algún combatiente en el bando rival que hace cosas por turno. O que tiene una última voluntad que nos puede molestar, como por ejemplo puede ser Mordecai. Pues nos lo quitaríamos de encima esa opción. Y ya no tendría posibilidad de recuperarlo. Porque aunque lo matara con Urt. Ya no tendría esa habilidad para poder resucitar como tal. En cambio, el nuevo que entraría con Urt. Como es una copia de la carta que has matado. Entonces sí que tendría la habilidad. En ese sentido, no podríamos seguir. Pero tendríamos que habilitar que Urt se volviera a jugar con el combo Urt-Mordecai. Y yo creo que eso en ilimitado hay cosas bastante mejores. Rotación. Yo considero que esta es una carta muy, pero que muy importante. Por el hecho ese de que te habilita cualquier ataque importante. Y también impide que el rival, con los golpes letales o cosas por el estilo. Pueda defenderse suficiente. Puesto que esto ayuda tanto a la forma defensiva. Para quitar cosas, por ejemplo. Habilidad de impacto a un combatiente. O yo que sé. Quitarle atacar dos veces. O atacar tres veces. Antes que vamos a ver que va a haber algunas cartas que lo propicien. Esto nos ayudará muchísimo al tema de que vamos a cargarnos a muchísimos bichos. Básicamente porque el otro confiará en que las habilidades de ese combatiente le proporcionen una defensa suficiente. O él mismo tenga una defensa suficiente para sobrevivir al turno. Y mientras tanto tú estarás cambiando totalmente las tornas. En este caso cumple bastante bien lo que es la historia de ella. Puesto que ella baja la defensa del rival muchísimo. Y también hace daño plano. Tiene solo un punto de defensa. Pero eso no nos da igual. Porque lo que nos importa de ella es el preludio. En lo que hace el entrar en el campo de batalla. Y que gaste todo esa mega habilidad. Porque es una habilidad brutísima. En su defensa nos da bastante igual. Porque ya determina de que el rival tenga que gastar algo para poder matarla a ella. Puesto que es un bicho de coste 3 con 3 de ataque. Y eso no es ignorable. Ya que habrás jugado más cosas este turno. Además de ella si es turno avanzado y si son turnos iniciales. Imagínate que después de que alguien de clerical. Como soy yo. Te juega a Blancanieves. Tiras a Clarice y se acaba en Blancanieves. Blancanieves se convierte en 1 o 2 sin habilidades. Por ejemplo. Estarías cargándote una carta legendaria que es su función. Esa. A mi me parece demasiado bestia en ese sentido. Y seguramente vamos a ver 3 copias de esta en todo mazo que tenga contemplado combatientes. O que necesite entrar a través del campo de batalla a la cabeza del rival. Por ejemplo los mazos de solo hechizos no serían influenciados. Pero yo creo que Clarice incluso en esos mazos cabría. Y vamos con otro hechizo. En este caso un hechizo de coste 4 llamado habilidad floreciente. Y me parece bastante bien porque es recupera un punto de evolución. Y ya está. Y ya está. Por coste 4 recupera un punto de evolución. No te pide ningún requisito. Y estamos hablando de coste 4. Tú puedes haber jugado. Estás jugando a lo mejor en turno 5. Juegas a un combatiente de 1 de coste. Y después la juegas a esta. Habiéndolo evolucionado a él. Te ha salido el turno gratis de evoluciones. Es un hechizo de manaria o encima. Por lo tanto habilitas de que las cartas de manaria te generen otras cosas. Imagínate como el dragón negro. Por ahí jugar este hechizo de manaria. Estarías haciendo daño a la cabeza. Y además ganando una evolución. Y pudiendo pegar con el bicho que ha entrado en la mesa. Son muchísimas cosas que puede hacer esta carta. Y además tiene una segunda habilidad. Que es que si hay 20 o menos cartas en tu mazo. Cosa que se puede lograr bastante fácil en un mazo de runico. Puesto que tienes muchas opciones de robo. Entonces invocas un golem guardián. Que sería un golem. Como ya sabéis. Un 3-3 con habilidad de guardia. Y entraría en juego automáticamente. Esos golems valen 2 manas. O sea. Si tienes 20 o menos cartas en tu mazo. Estarías recuperando un punto de evolución por coste 2. A computos finales. A mi sinceramente esta carta me parece excesivamente buena. Y siempre y cuando tengas eso. Cosas de combatientes. O un mazo de manaria. Esta carta la va a tener si o si. Porque por ejemplo habilitará de que en turno 5 no te duele jugar a manaria. Que la juegas. Y si quieres hacer algo en el campo de batalla. Tienes que evolucionarla. Pues esa evolución no te dolerá. Porque después tendrás cartas como esta. Para recuperarlas muy fácilmente. Y con 3 cartas en el mazo. Es como si tuvieras una olivia. Que podrás jugar en turnos intermedios. O en turnos finales. Podrás completar un turno con ella. A mi sinceramente me ha sorprendido. Que saquen una carta tan poderosa. En runico. Y que sea un hechizo. Porque si aún fuera un combatiente que habilitara esta posibilidad. Fue un combatiente bastante malo. Pues entonces seguiría siendo buena. Pero si no un hechizo. Que sigue la mecánica de lo que es runico. Pues como que tiene muchísimas más opciones. Y aún encima es manaria. Así que esta carta. Yo sí que sí. Creo que va a estar en casi todos los mazos de runico que veamos. Y ahora vamos con invocadora de las tinieblas. Es un combatiente de coste 7. Que tiene 6 de ataque y 6 de defensa. Y una evolución completa. Y si tenemos 20 o menos cartas en el mazo. La misma mecánica de la carta que hemos visto antes. Invocas una copia de o la quimera oscura o el demonio oscuro. Vamos a ver lo que son cada una de ellas. Porque son muy interesantes. La quimera oscura es un combatiente de coste 6. Que te da igual porque lo estarías invocando gratis. O sea. Fijaros. Coste 7 y estás invocando un 6-6. Y si tienes pocas cartas en el mazo. Cosa que por ejemplo. Esto en arena va a ser descomunal. Te deja caer un 5-5 en el juego. Que tiene guardia. Y este combatiente no puede ser destruido. Con hechizos ni efectos enemigos. O sea. Tiene que morir en combate. Y estamos hablando de un bicho con 5 ataque y 5 defensa. Que tiene guardia. Que vale. Lo has invocado en turno muy avanzado. Porque no sería turno 7. Ya que tienes que tener poca cantidad de cartas en el mazo. Pero. Te habilita a tener un bicho 6-6. Y un 5-5 guardia. Pero. Si no te gusta esta opción. Que es una opción bastante poderosa. Veamos lo que es el demonio oscuro. Que es. Por coste 6. Te da igual. Porque sigue siendo lo mismo. No. Te cuesta en realidad. Lo estás invocando gratuitamente. Tiene 4 ataque y 4 defensa. Y asalto. Y al final del turno. Restauras 3 de defensa a este combatiente. Por lo tanto. Podrías estar combatiendolo. Como si estuviera en vestida. Contra otros bichos. Que tengan. 3 de ataque. Y él. Acabaría el turno íntegro. Porque tiene 4 de culo. Lo puedes evolucionar. Pero si ya teniendo asalto. Necesitarías matar algo muy tocho. O terminar la partida. Como para gastar una evolución en él. Y. Sería un 6-6. A mi sinceramente. Esta carta. Las mecánicas que tiene. Son bastante complicadas. De activarlas. Pero. Si se llegan a dar los casos. Entonces. Podrías tener. Muchísimas cosas en la mesa. Por coste 7. Podrías completar el turno. Con otras cosas. Y. Por ejemplo. Tendrías. O un guardián. O alguien con asalto. Y no son ignorables. Ninguno de los dos. Uno tiene 5 de ataque. Y el otro tiene 4 de ataque. Y el de 4 de ataque. Tiene asalto. Por lo tanto. Yo veo que esta carta. En arena. Va a estar. 100% en todos los mazos. Cada vez que se vea. En mazos construidos. Pues puede tener mucha cabida. Aunque tenga ese coste tan elevado. Porque. Si tu mazo. Es un mazo. Por ejemplo. Como el de Daria. En ilimitado. Esta carta. Tiene una cabida. Descomunal. Puesto que. Si la juegas. Ya la jugarás. Cuando Daria. Haya hecho sus movidas. Y haya reducido la cantidad de cartas. En tu mazo. Bastante fuerte. También tienes. Muchísimo robo. Como ya dije antes. Por lo tanto. El mazo. Va a ir en decadencia. Siempre en cantidad. No se vosotros. Pero me gustaría. Que me comentarais. En rotación. Yo no la veo tanto. Pero en ilimitado. Si. Y me gustaría saber. Vosotros. Si la incorporarais. En vuestros mazos de ilimitado. Y ahora vamos. Con otra carta de elección. Este caso es. Un amuleto de coste 1. Que tiene. Si tienes al menos. 5 puntos de mana. Esta carta se convierte. En la carta elegida. Al ser jugada. O sea. De por si. Es un coste 1. Que es un símbolo de tierra. Y ya está. No hacen nada. Pero. Si tenemos 5 manas. Se puede convertir. En la invocación de emergencia. Es un amuleto que. Este amuleto. Es destruido. Cuando un oponente. Juega un combatiente. Y. De última voluntad. Tiene. De que invocas a un golem guardián. Y un golem de arcilla. Que son los que aparecen en la imagen. Uno de ellos es. 3 de ataque y 3 de defensa. Con guardia. Y el otro es. 2 de ataque y 2 de defensa. Sin habilidades. Pero. Que. Si estás jugando un mazo de manaria. Que tenga también. Estas opciones. Pues entonces. Hay opciones de darle. A ese bicho. Guardia. Es una carta. Muy defensiva. Muy buena. En ese sentido. Porque. Es cuando el otro. Juega un combatiente. Si estás jugando contra imperiales. O estás jugando contra negromante. Va a jugar combatientes. Y te está poniendo. Dos bichos en la mesa. Gratuitamente. También es un símbolo de tierra. Por lo tanto. No tienes. Que requerir. Eso de que. El otro. Llega a jugar cosas. Para poder activarlo. Ya que tienes. Tu opciones. De activarlo por ti mismo. Utilizándolo como un símbolo de tierra más. Y se seguiría activando la habilidad. Y. Tenemos también. La versión contra hechizos. Que sería. La barrera técnica. Que es. Otra vez. Un amuleto de coste 5. Símbolo de tierra. Y este amuleto es destruido. Cuando el oponente juega un hechizo. De última voluntad. O sea. Cuando se rompe. Robas 3 cartas. Y restauras 3 puntos de defensa a tu líder. Esto. Hay que tener en cuenta una cosa. El orden de las cosas. Como se hacen. El rival juega algo. Pues tú. En respuesta. Haces esto. Por lo tanto. Tú. No te curarías. Antes de que él haga el daño. Te curarías después. Así que si te va a matar. Te va a matar. De todas formas. Pero. Si no llega a los daños. Y tiene que hacerlo. Por un orden apropiado. Entonces no podrá empezar con el hechizo. Porque entonces. Te estará curando previamente. Y te estará ayudando a robar. Por lo que si no termina contigo. En ese turno. Te estará dando opciones. Todo el rato. Un hechizo es. Para parar. Ataque por mesa. Y el otro es. Para obtener tus opciones. Y minimizar los daños. Que te pueden ocasionar. Si son daño directo a la cara. Pues entonces. Estarías minimizándolo. Si es. Un hechizo. De cualquier tipo de utilidad. Hacia sí mismo. O hacia un combatiente. De buffo. O lo que sea. Posiblemente te estarías curando. A lo mejor en ese sentido. Si estás full vida. Puede ser un pequeño problema. Porque. Estarías perdiendo la mitad. De las opciones de la carta. Pero sigues robando. Tres cartas. Por lo tanto. Sigue siendo buenísimo. Otro amuleto. Que en runico. De. Rito de tierra. Yo metería. Si o si. Y. Obviamente me esperaría. A turno cinco. Para jugarlo. Porque. Dar demasiadas opciones. Jugarlo. En turnos tan avanzados. Y a no ser. Que requieras. Urgentemente. Un símbolo de tierra. Pues. No lo jugaría en ese sentido. También tenemos un pequeño problema. Jugarlo con el Levi joven. Por ejemplo. El Levi joven. Cuesta seis. Si queremos jugar al Levi joven. No podemos confiar en el. Círculo místico. Porque se activará siempre el primero. Por el coste alto. Por lo de. Cinco de mana. Así que. No podríamos jugar al Levi. Posteriormente. Entonces. En ese sentido. No tiene sinergia alguna. Con él. Tendríamos que pensar en otro tipo de mazos. O en otro tipo de opciones. Pero. A mí me parece. Muy muy bueno. Muy. Bastante. Importante. Y una vez jugado. Por este coste. En el turno siguiente. Por ejemplo. En turno cinco. Juegas esto. Y en turno seis. Juegas a Levi. Juegas a Levi. Entonces. Sería un turno perfecto. Ya que estaría. Limpiando la mesa. Llenándote la de bichos. O. Curándote. Y robando un montón de cartas. A mí. Esta carta. Sí que me parece. Bastante determinante. Para Runico. Runito de tierra. Y. Creo que vosotros. Opinaréis lo mismo que yo. Y vamos ahora. Con Cagliostro. Cagliostro. La líder. Que va a venir. Para Runico. Que es. En este caso. Un combatiente. Con cuatro de ataque. Y tres de defensa. Y. Una evolución incompleta. Ahora veremos el por qué. De preludio. Ya de por sí. Tiene invocas. A una esencia de la tierra. Y. De aumento ocho. Restauras un punto de evolución. Aquí tenemos la mecánica. Que se va ahora mismo. En forestal. Que se va con lo de cristal y a erin. Pasa ahora. A Runico. Que es. Por aumento de ocho. Recuperar un punto de evolución. Estamos recuperando un punto de evolución. Tanto aquí. Como con un hechizo. Por lo tanto. Ahora mismo. Runico. Se puede volver una locura de evoluciones. Y. Eso puede ser un problema. Para la gente que juegue contra Runico. Así que. Habrá que tener cuidado. Y Cagliostro. Obviamente entrará en casi todos los mazos. Pero veamos lo que hace el evolucionar. Activa. Rito de tierra. Y agregas. Ard Magna. A tu mano. Y. Restaduras dos puntos de mana. En este sentido. Pues por ejemplo. La podemos haber jugado un turno. Y si sigue en juego. Pues la podemos evolucionar. Y recuperar mana. En un turno ajeno al suyo. No solo el tema de la evolución. Que habiéramos recuperado. Si la hemos jugado por aumento. Sino que además. Si la evolucionamos en ese mismo turno. En lugar de costarnos. Ocho. Nos estaría costando seis. Y. La habríamos dado. En vestida a ella. Y además estaríamos consiguiendo. Arx Magna. Y vamos a ver que es Arx Magna. Arx Magna. Es un hechizo de coste dos. Perfecto por el tema. De que te recupera dos puntos de mana. Y. Que hace. Que inflige tres puntos de daño. A un enemigo. Puedes escoger al que quieras. Por lo tanto. Es una maldita locura. Porque son tres de daño. Por coste dos. A donde tú quieras. Sin coste añadido. Básicamente. El único coste. Es que te. Las has tenido que fabricar. Con. Caldiostro. Pero además. De aumento de cuatro. Restaura tres puntos de defensa. A tu líder. A mi. Me vuelve loco. Cartas como esta. Porque estas. En coste efectivo. Estas. Jugando cosas. Muy por debajo. Del coste real. Que tienen las cartas. Y. Caldiostro. Sería un ejemplo. De. Como esas cosas. Se pueden ir de madre. Y seguramente. Caldiostro. Sea otra carta. Que veamos. En prácticamente. Todo mazo de rúnico. Que tenga. O dependencia de las evoluciones. O que quiera ir. A saco con las evoluciones. Y. Ars magna. En un mazo de manaria. Pues va perfecto. Y aunque no se haya de manaria. Pues sigue teniendo. Una sinergia de daño directo a la cara. Que puede ser aumentado. Por manaria. A mi. Me da bastante miedo. Caldiostro. Lo que puede llegar a hacer. Y. Seguramente. Veamos. Tres de ellas. No se si tres de ellas. Pero. Es que el tema de recuperar una evolución. Te ayuda. A meter tantísimas cartas de ella. Y por coste cuatro. Tiene cuatro de ataque. Por lo tanto. Sigue siendo un combatiente efectivo. A mi me da bastante miedo. Y me gustaría saber vosotros. Si opináis lo mismo que yo. Y ahora ya. Vamos con otras locuras. Sinceramente. A mi. Runico me está pareciendo muy bestia. Lo que le están haciendo. Y no estaba mal. Porque. Veamos esta quimera. Quimera. Por coste seis. Seis de ataque. Seis de defensa. Vale. De serie no tiene habilidades más que lo de preludio. Que es. Si le has hecho seis cargas mágicas a ella. Haces tres de daño a un combatiente enemigo. Por lo tanto. Si era como una versión pequeñita. De la quimera esta. Plateada. De coste nueve. Que iba bajando su coste por la carga mágica. Y hacía cuatro de daño al entrar en el juego. Tiene estadísticas mucho más infladas. Todo se ha dicho también. Pero veamos lo que pasa. Si le sigues metiendo cargas mágicas. Si ha recibido nueve cargas mágicas o más. Entonces. También. Restauras tres manas. Haciéndote de que. Estás metiendo un bicho. Que ya de por sí. Ha hecho tres puntos de daño a un combatiente. Por coste tres. En coste efectivo final. Y además. Si ha recibido doce cargas. O más. Entonces. O tiene asalto. Digámoslo rápidamente. Si le has metido doce cargas. A la quimera de la angustia. Entonces. Tienes a un combatiente. 6-6. Por coste tres. Que ha hecho tres de daño al entrar en el juego. A un combatiente. Y que tiene posibilidad de pegar directamente a la cara. A mi me parece una burrada. Me parece una burrada muy muy salvaje. Y. Que esto. Combinarlo con lo que es la bruja morfa. Imaginar a la bruja morfa. Juegas a la bruja morfa. Evolucionas a la bruja morfa. Tienes un montón de evoluciones. Con los. Con cangliostro. Y con el hechizo que hemos visto antes. Por lo tanto. Te va a dar a igual. Y vas a tener opciones de evolucionarla. En el turno en el que se juega la bruja. Y. A partir de ahí. Tienes la mano llena de estos bichos. Que obviamente le has metido 10 cargas con la bruja. Un hechizo. Dos hechizos más. Y tendrías todos los bichos en la mano. Todas las quimeras de la angustia. Cargadas 12 veces. A mi me parece una verdadera burrada. Y son cosas que son de expansión a expansión. No es algo que se saque del baúl de los recuerdos. Y que tenga combo con ello. Es algo que es natural. De pensamiento. Desde lo que salió antes. A lo que viene ahora. Y no hablemos solo de esta. Sino que tenemos también la otra quimera gigante. Y tenemos. Tenemos a Runie. Que también mete cargas mágicas al atacar ella. Son un montón de cosas. Tenemos también la carta que se había ido en rotación. Para robar. Que va bajando su coste. Por lo tanto podremos robar. Por coste cero. A mi. Me causa bastante pánico. El poder. Que tengas. De jugarte dos de estas. En un mismo turno. Porque. Tú estarías jugando una por coste seis. Y tendrías. Siete manas en la mano. Por lo tanto. Podrías jugarte una segunda. A mi estas cosas. Me parecen bastante bestias. Y sinceramente. Aquí se han pasado. Porque. Viendo todo el conjunto de cartas. Lo que estamos viendo. Para Runico. Esto. Da muchísimo que pensar. Y vamos a ver. A Arul. La malla. Este combatiente. No lo tengo yo. En Gran Blue. Muchísima pena. De que no lo tengo. Porque es muy bueno ahí. Pero. Es que aquí. Es una maldita aberración. De combatiente. Por coste seis. Cinco ataques. Cinco defensa. Evolución completa. Preludio. Al final de tu turno. Aplica carga mágica. A las cartas en tu mano. Si tienes seis cartas o más. Si tienes cinco o menos. Roba cartas. Hasta que tengas seis cartas en tu mano. Estamos hablando del final de tu turno. Por lo tanto. Empezarás el siguiente turno. Como mínimo con siete cartas. O sea. Siete opciones. Y. Todo esto va. Con el tema de que descargas toda la mano. Y te va a dar igual. Porque una vez has jugado esta carta. Este efecto permanece activo. Durante el resto de la partida. Y no es acumulable. Obviamente. Si fuera acumulable. Sería una verdadera locura. Pero. El tema es. Una vez juegas a una Aorulamaya. Que no es mal combatiente. Para el coste que tiene. Vas a tener cargas mágicas gratuitas. Durante el resto de la partida. Y como no tengas mano. Te la rellena. Es que. Todas las cartas que vienen ahora mismo para Runico. Todas. Prácticamente todas. Las que son oro. Legendaria. Y los hechizos. Todas. Son. Útiles. Y todas van a tener un impacto directo. En lo que es el metajuego. Y como son los mazos de Runico. Si eres un jugador de Runico. Guarda muchísimos. Debería. Porque vas a necesitarlos. Para poder rellenarte tu mazo. Y vas a ser. Uno de los mazos más peligrosos. Que vamos a ver. En esta expansión. A mi. Me da muchísimo pánico. Como está ahora mismo Runico. Y esto es. Como era. Forestal. O como era imperial. En estos últimos meses. Que estaban imbatibles. Daban muchísimo miedo. Pues ahora mismo Runico. A mi es el que más miedo me da. De lo que he visto hasta ahora. Vale que hay otras cartas. Que me dan mucho miedo. De otras. De otras facciones. Pero es que. El conjunto de cosas. Que estamos viendo. En Runico. No nos queda mucho. No nos queda mucho que pensar. Es que. No hay que pensar. Para ver. Que todo esto. Va a tener un impacto directo. En las partidas. Y nada. Hasta aquí. Ha sido el vídeo de Runico. Y espero volveros a ver. En el próximo vídeo. Recordar que en la caja de comentarios. Podéis comentar todo lo que queráis. Sobre el vídeo este en concreto. Y también preguntarme. Cosas. Referentes a la nueva expansión. Y todo lo que queráis. Y también podéis seguir. En las redes sociales. En las cuales. Tenéis en la caja de descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra.